Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Foro Social Tucson en esta modalidad de este viernes de esta plataforma digital. Bueno, estamos muy contentos porque tenemos invitados especiales y, bueno, en esta ocasión no tendría que ser la excepción. Vamos a estar platicando sobre un tema del autoconocimiento humano desde la perspectiva del budismo y, bueno, para esto traemos a un invitado muy especial, multifacético, ingeniero en sistemas y actor también, además, muy conocido también en los medios locales allá en Phoenix. Y, bueno, Quintín Bulnes se une a la conversación de Foro Social Tucson con nosotros. Bienvenido, Quintín. Hola, Nayeli. Gracias. Muy buenas noches. Y qué tal a todos los amigos, estén donde estén, ya sea en México, aquí en Estados Unidos o en todo el mundo. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar con todos ustedes. Gracias por acompañarnos, Quintín. Sabemos que, bueno, estás en el área norte de Phoenix y, bueno, tienes muchos seguidores allá en la Ciudad de México también y, bueno, que se van a estar conectando con nosotros durante esta tarde para platicarles un poquito sobre el autoconocimiento desde la perspectiva del budismo. Pero platícanos antes de entrar en el tema porque preparaste una presentación muy, muy interesante en donde, bueno, vamos a darle casi los pormenores, los detalles principales de lo que es el budismo y más allá, bueno, de que sirve en un autocrecimiento, autoconocimiento humano intrínseco en cada uno de nosotros y que, bueno, que impacta en los resultados que podamos tener en nuestra vida diaria también. Claro que sí. Pues el budismo es una filosofía, quizá, muchas de ustedes ya han escuchado acerca de ella a través de literatura, shows de televisión, películas. Es algo que todo el mundo escucha, por lo menos todas las personas están muy conscientes, pero muy pocas personas realmente saben de lo que se trata. Es una filosofía más que religión, pero en otros países, pues sí, se considera religión. Lo interesante del budismo es que es un movimiento que a todos nos ayuda como una herramienta, como lo había dicho Nayeli, para la autorrealización o el autoconocimiento. Y de ese tema vamos a hablar hoy porque yo creo que es algo muy importante que todos necesitamos hoy en día, sobre todo con la situación por la cual estamos pasando. Este, claro, la pandemia es lo primero que se nos viene a la mente, pero además hay muchos cambios en la sociedad, hay muchos cambios del diario que, aunque no tuviéramos la pandemia encima de nosotros, estresándonos todos los días, pues una de las interrogantes que son más comunes, que todo mundo, pues, en algún momento dado, se ha dado por preguntar y buscar una respuesta, es el por qué del sufrimiento de las personas, ¿verdad? Cuando nos sentimos muy estresados, con mucha ansiedad, por cualquier razón, entonces, pues uno realmente a veces necesita la manera de poder reenfocar nuestras energías y poder realmente hacer un esfuerzo para no solamente vencer esos obstáculos, pero aprender acerca de ellos y así mejorar nuestra calidad de vida, nuestra condición de vida, elevar nuestro crecimiento espiritual, que por consiguiente nos va a llevar a evolucionar como personas y ser mejores en muchos aspectos. De eso se trata la presentación de hoy y desde un tema muy práctico, porque algo muy interesante acerca del budismo es que hay muchos tipos de budismo. El budismo es una corriente filosófica, como veremos aquí en algunos momentos, que tuvo un origen en la India, en la parte norte de India, en Nepal, y de ahí se extendió, se extendió en todo el mundo. Y es muy interesante ver por qué forma se extendió y más o menos los lugares por donde fue moviéndose el budismo a través de todo el mundo, a través de los siglos, miles de años, hasta el día de hoy que podemos utilizarla como una muy buena herramienta y así mejorar, como decía yo, nuestra condición de vida. Y lo más importante, ayudar a los demás, que de eso se trata, ¿verdad? Formar una sociedad donde realmente se entienda lo que es la paz interior y así fomentar la paz mundial. Así que, pues, si gustan, Nayeli, vamos a comenzar con la presentación. Comenzamos con los orígenes del budismo. Así es. Tienes preparado una presentación muy importante, muy interesante. Vamos a ir tema por tema. Y, bueno, de alguna manera tenemos que darle un poco la referencia de dónde nace toda esta práctica, un poco de historia para entender y poner de referencia. Y, bueno, entrar en el tema para que también la comunidad participe, nuestra audiencia pueda hacer preguntas al final y que puedan participar preguntándote, bueno, qué hacer en ciertos casos, cómo manejar este tipo de energía de lo que estamos platicando ahorita, de lo que estabas mencionando, cómo manejar el dolor, ¿verdad? También en ciertas situaciones de crisis emocionales internas que nos suceden. Y, bueno, que siempre dar, bueno, frente a estos retos que nos presenta la vida regular por sí sola, no porque tengamos una pandemia esta vez, bueno, o porque tengamos que enfrentar algo en términos generales de una pandemia global, sino las crisis internas de nuestros hogares pueden ser un divorcio, puede ser terminar con tu noviazgo, puede ser una pérdida de un ser querido. Entonces, eso genera dolor y, bueno, muchas veces no sabemos cómo manejarlo o qué enfoque darle. Y, bueno, esta es una de las opciones que mucha gente practica. Y, bueno, tú eres el experto en el tema. Vamos a presentar y empezar con el tema, la presentación que preparaste. Vamos a tratar de compartir la presentación. En un momento vamos a ver ahorita aquí un poco de la presentación que vamos a estar compartiendo con ustedes. Ahí ven nuestra pantalla. Y vamos a estar uno a uno con el tema. Quintín, tú me irás dando dirección y pauta para cambiar cuando termines cada una de la página, cada una de las páginas, y así poder irnos uno a uno y complementar toda esta dinámica. Y a través de nuestros teléfonos, tanto Quintín, desde allá, desde el norte de Phoenix y del sur de Arizona, acá en mi teléfono vamos a estar muy pendientes de los mensajes, monitoreando los mensajes participativos de nuestra audiencia. Están abiertos a preguntas y, bueno, comentarios en la marcha. Yo voy a estar haciéndolos al mismo tiempo para que Quintín, nuestro invitado, bueno, conteste en específico cada una de ellas. Exactamente. Perfecto. Pues adelante, Diana, vamos a comenzar con la presentación. Así es. Vamos a empezar a compartir la pantalla. Y, bueno, entonces nos vamos a la presentación en PowerPoint. Ahí estamos viendo la pantalla. Estamos viendo la flor del budismo. Aquí está. Entonces nos vamos a ver la presentación. Y, bueno, adelante, Quintín, te doy pauta para que comiences la presentación. Adelante. Gracias, Nayeli. Pues como decíamos, vamos a entrar a una muy breve historia del budismo. Realmente nada más para entender los orígenes y de dónde surgió, cómo se transmitió y dónde está el día de hoy. Realmente el budismo es un tema muy interesante. Hay tanta información y tanta información. Tiene mucha riqueza histórica, de modo que podemos estar aquí semanas y semanas hablando de eso, pero pues no tenemos tanto tiempo. Entonces vamos simplemente a hablar del origen del budismo, por qué se le llama budismo, para empezar. Y vamos a la siguiente ficha, Nayeli. Ahí comenzaremos con esta plática. El budismo, como su nombre indica, fue fundado realmente por lo que le llamamos, lo conocemos como el Buda. El Buda es una figura que quizá todos ustedes conocen, se representa de diferentes maneras y muchas, pues muchos países, muchas sociedades tienen la costumbre de representarlo de diferente manera. Pero realmente el Buda es simplemente una palabra que proviene del sánscrito, que es un idioma muy, muy antiguo que todavía existe en la India, que simplemente significa iluminación, iluminado. Entonces, cualquier persona que nosotros consideramos esa persona es muy sabia, tiene mucha experiencia, pues podríamos decirles que la persona es una iluminada. Y nosotros, en este tipo de budismo, decimos que esa persona es un Buda. Pero el Buda original, el Buda auténtico, nació aproximadamente hace 2.600 años, en una pequeña zona del norte de India, lo que hoy es el país conocido como Nepal. Y él realmente fue el hijo de un rey, el rey Sudodhana, el cual vivía en esa pequeña región. Y la ciudad todavía existe, se llama Kapilavatsdhu, pero pues realmente es una zona donde ya hay muchas ruinas arqueológicas. Entonces, hay vestigios de lo que fue una vez el palacio, pero en esa ciudad de Nepal, Kapilavatsdhu es donde se originó el Buda. La leyenda es muy interesante, dice que cuando el rey y la reina estaban dormidos una noche, la reina, la reina Mahamaya, tuvo una visión, como una especie de sueño profético, en el cual ella se veía acostada en una tienda, en una especie de superficie llena de flores, y se le apareció un hermoso elefante blanco con seis colmillos, que se le proyectó hacia la mente. Cuando despertó y el rey le dijo, ¿qué te pasa? ¿por qué estás tan agitada? Le dijo, ¿sabes qué? Tuve una visión y creo que voy a tener a un hijo y va a ser una persona muy importante. Pues claro, pasó el tiempo, efectivamente tuvieron a un hijo, el príncipe, que después cuando nació, nació en un área cerca de ahí del palacio conocida como Lumbini, se le dio el nombre de Siddhartha. Por eso el nombre original del Buda es Siddhartha Gautama. Entonces cuando ustedes vean alguna, no sé, referencia a Siddhartha Gautama, se refiere a esa persona. Y Siddhartha era un niño muy, muy interesante. Siddhartha vivió toda su vida, desde luego, como era hijo de un rey, en un palacio, con todo a su disposición. Y conforme fue creciendo y se fue dando cuenta de las verdades, las realidades de la vida, parte de la historia de Buda es que él tuvo cuatro encuentros. Se le llaman cuatro encuentros porque el primer encuentro que tuvo fue cuando hubo, hizo un viaje hacia la ciudad que estaba un poco alejada del palacio. Y por primera vez en su vida, como lo dice, 17 años de edad, vio a una persona ya muy vieja, que apenas podía caminar. Y él le preguntó a su asistente, se llamaba Chana, le dijo, Chana, ¿por qué esa persona está tan frágil? ¿Qué le pasa? Y él explicó, es que la persona está ya muy vieja. Entonces eso se le quedó en la mente. En otro viaje, vio a una persona enferma, tira ahí en la calle, que se estaba ya muriendo. Dijo, ¿esa persona qué tiene? ¿Cuál es el problema? Dice, esa persona está muy enferma. Y así fueron otros dos encuentros. En el tercer encuentro, vio que estaban haciendo una procesión funeraria y él preguntó, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué están incinerando a esa persona? Y le dijeron, bueno, esa persona ya falleció y la van a quemar, es parte del ritual. De modo que el cuarto encuentro fue cuando se dio cuenta que, a pesar de que había gente muy feliz y que también había fiestas y festivales, las otras tres experiencias fueron las que les quedaron en la mente. Fue así como el Siddhartha Gautama, el origen original, en ese momento se quedó muy interesado en encontrar el por qué sufrían las personas, el origen del sufrimiento. Y lo más importante es decir, bueno, ¿cómo podemos curar esto? Porque no es manera de vivir si estamos sufriendo todo el tiempo. Fue así como después, años después, aproximadamente a los 20 años de edad, 25 años de edad, él renunció a su vida del palacio. Él decidió dejar al trono y se fue. Se convirtió en un vagabundo, ¿verdad? Lo que conocemos como un vagabundo. Anduvo viajando por varias partes de toda esa zona de Nepal y de la India. Estuvo practicando diferentes tipos de prácticas, unas muy extremas y unas muy ascéticas. Por ahí dicen que se andaba ya muriendo porque estuvo también ayunando por semanas, porque en aquel entonces las prácticas que existían decían, uno tiene que ayudar, uno tiene que restringirse de todo para poder alcanzar sabiduría. Pero realmente se dio cuenta que eso no le estaba funcionando, que él nomás se estaba enfermando y casi casi se moría. Entonces llegó un día en un lugar, que es una pequeña ciudad que todavía existe, que se llama Bodh Gaya, decidió tomar un descanso y bajo un gran árbol de frutos, que se le llama el árbol del Bodhi, decidió meditar. Y ahí estuvo meditando como por horas, por horas, hasta que por fin, ahí se dice que fue cuando se llenó de su iluminación máxima. Por eso se le llama el Buda, porque estaba debajo del árbol llamado del Bodhi. Entonces yo creo que si hubiera estado atrás de un nopal, sería el nopali. Es más o menos para dar una explicación. En ese caso, pues, ahí encontró, ¿verdad? El Bodhi, por eso le llama el Buda. Pero fue en ese momento cuando se dio cuenta y fue cuando dijo, la iluminación es algo que existe dentro de cada uno de nosotros. No tenemos por qué andar practicando todos estos extremos, privarnos de todas estas cosas y tampoco una vida de excesos es lo que nos va a llegar a una solución. De modo que fue ahí como cuando comenzó a organizar todos sus pensamientos, su gran corriente filosófica. Y comenzó a ganar gente que lo, pues sí, que sus seguidores, ¿verdad? Gente que quería estar muy interesada en sus meditaciones, en sus mensajes. En aquel entonces el budismo no se escribía, simplemente se transmitía de manera oral, de personas a personas. Así pasó la vida del gran Siddhartha Gautama. Se dice que falleció aproximadamente a los 80 años, pero durante todo ese tiempo dejó muchísimas, 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 pues, doctrinas, que es lo que le llaman hoy en día como las sutras, que son las enseñanzas del Buda. Hay diferentes sutras. Hay el sutra del diamante, el sutra de la flor de loto, el sutra de la tierra pura. Hay diferentes, diferentes tipos de, pues, de transmisiones orales de todas estas doctrinas, que ahorita muy en día, pues, todas las diferentes corrientes del budismo las utilizan, ¿verdad? Este, para hacer un resumen, entonces, podemos ir a la siguiente, a la siguiente ficha, Nayeli. Ahí está. Esa práctica del Buda, que ahí lo vemos, realmente esa es una de las, este, pues, quizá representaciones más adecuadas. Este, vamos a la siguiente ficha. Se dice que el camino del Buda es el camino medio. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar muy equilibrado. Una vez más, no hay, no hay, no hay diferentes excesos y no hay diferentes privaciones. Tiene que ser algo muy controlado. Y ahí vemos, entonces, en la pantalla, cómo, así, después de que falleció el gran Buda, se transmitió el budismo en la parte norte hacia, hacia China, hacia parte de Japón y hacia el sur. De hecho, surgieron dos corrientes del budismo principales. La Theravada, o Hinayana, que en sánscrito significa las enseñanzas de los viejos, de los sabios, y el Mahayana, que era una corriente un poco más nueva. La diferencia entre esas dos corrientes es que la corriente del Theravada y Hinayana, que hoy en día existe todavía en Singapur, Vietnam, y esa parte del sur de Asia, es, es, este, se, se, se diferencia entre la otra, porque las personas que practican el budismo Theravada realmente están enfocadas muy dentro de sus propias disciplinas, no toman alcohol, son muy, muy ascéticas, son muy, muy rigurosos en su, en su disciplina. Mientras que el Mahayana busca también el origen de la iluminación, pero siguiendo un poco más del camino del Buda, un poquito, un poco más relajado, por decir así. Y, a diferencia, es que las personas que practican budismo Theravada dicen, la iluminación es para cada uno de nosotros. No ayudes al vecino, él tiene su propio camino a seguir, tú enfócate en ti mismo. El Mahayana dice, no, es bueno hacer eso, pero es más, es mejor, obtiene más beneficios, si también ayudas a los demás a obtener resultados, porque si tú te ayudas a ti mismo, todos se van a ayudar. De ahí proviene el origen del budismo que yo practico, vamos a ver en las siguientes fichas que hay diferentes, proviene del sistema Mahayana, que se fundó originalmente en Japón en el siglo XIII. Vamos a la siguiente ficha, entonces. También una cosa muy interesante es que aproximadamente en el siglo IV a.C., un rey, un emperador en la India, el rey Ashoka, se convirtió al budismo y él decidió que era muy importante compartirlo, esparcirlo en todo el mundo, el mundo que él le dijo a sus seguidores, por los cuatro puntos cardinales, órale, tenemos una misión, vamos a compartir este budismo. Y ahí vemos un mapa de lo que viene siendo India, en la parte derecha, y lo que viene siendo Europa, África, bueno, la parte baja de Arabia, ahí vemos a Grecia e Italia, y todas esas rutas, que eran rutas económicas, que todas las civilizaciones de aquel entonces estaban muy integradas, también ahí, de algunas maneras, se volvió a compartir el budismo. Algo muy interesante que ustedes pueden leer en su propio tiempo es que en Grecia, antes de que los romanos llegaran a conquistar a Grecia, ya había diferentes escuelas de budismo, eso que le llama el greco-budismo. También había diferentes corrientes de budismo en Arabia, en la parte sur, donde está Etiopía, y en algunas otras partes de Persia y de los países del Medio Oriente. De modo que el budismo ha estado, pues, muy involucrado en nuestras civilizaciones desde hace mucho tiempo. Vamos a la siguiente ficha. Eso es un poquito más difícil de leer, pero como se darán cuenta, más o menos viene el origen del budismo, cómo se dividió en las dos corrientes más importantes, y de ahí las diferentes escuelas o sectas. Realmente el término secta, en este mismo, es lo mismo que decir escuela. Hay sectas que se quedaron en China, como el budismo Chan, el budismo de la tierra pura, que hoy en día es uno de los más comunes, más conocidos, la escuela budista de Tientai, el budismo del Nichiren, que es lo que yo practico, y también hay otras corrientes también bachayanas y tibetanas, como el Dalai Lama, que es parte también de la corriente Mahayana, que es del Tibete. Entonces, ya nada más les quería mostrar, porque digo, es difícil, ¿verdad?, leer todas estas, cómo se fue esparciendo en las diferentes regiones de Asia, las diferentes escuelas de budismo. Vamos a la otra. Perdón, no escucho, Nayeli. Ok, perfecto. Pero ahora, como decimos en el dicho, bueno, ya basta de historia, ¿verdad?, porque a veces aburre mucho eso. Sin embargo, es muy bonito aprender de dónde se originó. Bueno, la pregunta principal es, ¿qué nos enseña el budismo?, ¿de qué se trata? Porque eso de que encontrar el origen del sufrimiento, pues suena muy padre, pero a veces es muy complicado. Entonces, una de las cuatro, lo que le llamamos las cuatro nobles verdades, fue lo que descubrió el Buda, lo que en su mente decidió organizar para poder descubrir los sufrimientos de la vida. Y son cosas muy interesantes, vamos a traducirlos para que se entienda más, porque muchas de las palabras, pues sí, están en sánscrito y son medio desconocidas. Lo que se conoce como el sufrimiento, en la palabra sánscrita, se le conoce como el duka. ¿Y qué es el sufrimiento para todos nosotros? Pues, claro, es una insatisfacción, el estar descontento, el tener una incomodidad. Vamos a traducirlo, Quintín, como cuando decimos, como que se siente que está uno como vacío, que no encontramos, porque habla de insatisfacción. A veces, bueno, seguimos acumulando bienes materiales, pero a veces no encontramos el por qué seguimos sintiendo eso que nos hace falta llenar, ese vacío interno. Entonces, ahí entraría esto del duka. Claro, el duka o el sufrimiento, como dices tú, sí, es ese sentimiento que nosotros no nos sentimos llenos, ¿verdad? Por ejemplo, como habías dicho antes, la muerte es un sufrimiento. Asociar todo lo que sea indeseable en nuestras vidas, tanto como de la manera física, como mental, tanto como de apegos materiales, todo eso es sufrimiento. Si no obtenemos lo que queremos, sufrimos. Es decir, hay muchas de las cosas que nosotros, nuestras expectativas, si no las podemos, pues, satisfacer, pues sufrimos. Y eso es muy normal, vamos a tener eso muy claro. Es la reacción normal del humano, bueno, es seguir en la búsqueda, en la búsqueda, pero más sin embargo, la reacción de las emociones es un sufrimiento, es sufrir el hecho de que estemos con esta falta de lo que es inalcanzable, de lo que todavía no podemos tener. Claro, lo que no podemos tener, poseer, esas son las cosas que nos hacen sufrir. Y como dices tú, claro, son muy normales. Lo que no es normal no es correcto, pero todo el mundo lo experimenta, es pues estar sufriendo continuamente por eso. Eso no es bueno. Entonces, ¿cómo podemos solucionar ese problema? De eso es lo que nos decimos, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde proviene ese sufrimiento, el dukkha? Bueno, como vemos ahí en la pantalla, lo podemos resumir como una especie de ansia que proviene dentro de nosotros, que lo tenemos ahí muy en vivo, ¿verdad? Y el no poder satisfacer ese vacío, esa ansia, es lo que nos hace sufrir. Entonces, ya reconocimos que existe el sufrimiento. Eso es inevitable. En el momento en que nacemos, comencemos a sufrir. Sabemos ya entonces por qué sufrimos. Ahora, ¿se puede solucionar? Claro que sí. Existe la manera de poder encontrar el cese completo al sufrimiento. Pero ahí viene lo interesante. Es lo que nosotros en el budismo le llamamos nirvana. Y no es la banda esa de los 90. Esa es mi banda de los nirvana. Aunque es muy padre, ¿verdad? Nos gusta. Pero el nirvana es eso. El nirvana también se puede traducir. Muchas veces la gente lo traduce como si fuera el cielo. Pero realmente es un término que simplemente se puede traducir como extinción. Cuando estás relajado, estás dormido, ya no estás cansado. Bueno, estás en un estado de nirvana. Entonces, cuando te vas a dormir y dejas de pensar en tus problemas, estás en un estado de nirvana. Es un ejemplo muy básico. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos extinguir a este sufrimiento? ¿Verdad? Porque sí existe una manera muy correcta y muy simplificada de hacer eso. Vamos a la siguiente ficha. Aquí está. Claro. Existen en el budismo original, vamos a comparar eso con el budismo que yo practico, que viene siendo parte de ese origen. Bien, existe un camino de ocho pasos a lo que le llaman el noble camino óctuple, en donde son tres cosas muy interesantes y de ahí vienen ocho pasos. Lo primero que tenemos que hacer para poder resolver un problema es tener sabiduría, ¿verdad? ¿Pero qué significa eso? Bueno, el buda originalmente, cuando estaba vivo, él decía, si tenemos una visión correcta de lo que es la vida, ya comenzamos por buen camino. Bien, lo segundo que necesitamos que se convierta en la sabiduría es tener un pensamiento o una determinación correcta. Es decir, si no sabemos qué es lo que estamos haciendo, pues no tenemos una visión correcta. Si no ponemos el esfuerzo en pensar y determinar qué es lo que hay que solucionar, es como decir, hay que tener un plan, no podemos avanzar. Entonces, eso proviene de aquí, de la mente, de la sabiduría. La segunda fase, que viene siendo una conducta éctica. Tenemos que hablar correctamente, y claro, no nada más se define como hay que ser educado y saber cómo expresarse, no. El hablar correctamente es entender el poder de nuestras palabras, porque las palabras producen una reacción en las personas, ¿verdad? El actuar correctamente, tener escrúpulos, decir, si yo me voy a comprometer a hacer esto, adelante, vamos a hacer esto. Y seguir un medio de vida correcto. Eso lo puede usted definir como usted quiera. Pero es parte de esa conducta éctica. No podemos hablar de una manera y actuar de la otra, porque entonces no se solucionan las cosas. Quintín, ahí entraría el concepto que, bueno, los científicos o los académicos llamamos en este lado, Tener coherencia con tus actos y con lo que también promueves. Muchas veces no hacemos clic en esas acciones que hacemos, que realizamos todos los días, porque no hacemos el primer paso de tener una visión que tenga una dirección concreta de una meta, de un objetivo. Es decir, pongámoslo como ejemplo. Necesitamos que pase por todo ese sendero, ese camino, para que el agua fluya a través de eso. Así es la vida, la energía de la vida. Si nosotros tenemos buen pensamiento, pero nuestra conducta es errónea, ahí ya no funcionan las cosas. Entonces hay que seguir del principio hacia el fin. Lo cual nos lleva a la tercera fase de estos ocho pasos, ¿verdad? Lo más difícil, desde luego, entrenar la mente. Tenemos que hacer un esfuerzo correcto, es decir, tener la motivación y hacerse un compromiso. Es decir, yo voy a hacer esto. Tenemos que estar conscientes de esas acciones, como ves en YouTube. Por eso decimos que hay que estar presente o consciente, veniendo lo mismo, en el momento correcto. Y tener la concentración o meditación correcta. Eso se puede definir un poquito diferente, pero vemos entonces cómo tenemos que seguir estos pasos para que todo lo que comienza desde un pensamiento se pueda manifestar a través de nuestras acciones. Vamos a la siguiente ficha, entonces. Ahora, de los términos comunes que vamos a escuchar y han escuchado todo el tiempo, habíamos cubierto el primero, que es el sufrimiento, el dukkha. También existe otro que vamos a tocar un poquito nada más para que ustedes lo escuchen, que se llama el samsara. El samsara es una fase de la vida que el sánscrito, el idioma sánscrito define como la existencia cíclica, circular y errante. Es decir, nuestras vidas. ¿Por qué lo definía así el budismo? Bueno, porque en el budismo, cuando estamos en esta vida, pues estamos viviendo, estamos cometiendo acciones, logros, triunfos, errores. Pero una de las cosas muy profundas del budismo que podríamos hablar en otra ocasión es el concepto del renacimiento, de la reencarnación, muy parecidos. En el que dicen, cuando las personas no aprenden lo que tienen que aprender en una vida, vuelven a nacer. ¿Por qué? Porque ahí sigue ese ciclo. Ese ciclo, digamos, cíclico, redondo, circular, es el samsara. Es simplemente nuestra existencia en esta vida. Conforme seguimos de una vida a otra, se continúa ese ciclo. Y eso es lo que viene siendo el samsara. El nirvana, ya me habéis dicho, es el cese del sufrimiento o una liberación. Y algo muy importante, ¿verdad? El karma. ¿Qué es karma? Todo el mundo hemos escuchado decir, ay, mi karma está muy malo y me está yendo malo. Esa persona tiene buen karma. Pero a veces ese término se presta para mucha mala interpretación. El karma realmente significa acción. Otra vez, todo esto proviene de la India, del sánscrito. El karma no es ni bueno ni malo. El karma simplemente es. Es nuestra intención detrás de las acciones que producen esos efectos que se conocen como karma, los cuales se manifiestan como positivos o negativos. Eso sí existe. Porque lo que existe es lo que nosotros lo damos a través de nuestra intención. Entonces, el dukkha, la samsara, el nirvana, el karma, todo eso está relacionado con la vida de cada uno de nosotros. Es parte de nuestra vida. Y también vamos a abordar en estos tres temas. Son las tres joyas del budismo, por los tres, digamos, pilares del budismo. Es que es el Buda, que es la persona iluminada. El dharma, también han escuchado eso. Se escucha el dharma. El dharma que es simplemente una enseñanza. Cuando están en la escuela estudiando, no sé, físico-matemáticas, ese es un dharma, esa es la materia a estudiar. Y el zanja. Y el zanja realmente es la comunidad. Todos nosotros, el mundo entero, la población, ¿verdad? Si somos budistas, pues es la comunidad budista. Para las personas católicas, la comunidad católica sería el zanja católico. Simplemente lo que se determina como el medio ambiente donde existe esa filosofía. Entonces, el Buda es el líder, por decir así, la persona iluminada. El dharma es la enseñanza. El zanja es la comunidad. Jesús, en la iglesia católica, ¿verdad? El dharma es la enseñanza de Jesús. Y toda la persona que sigue a Jesús. Es el mismo concepto. Vamos, si quieres, a la siguiente ficha. Entonces, esto ya es un poco más interesante y es más dinámico. Les agradezco si todavía están con nosotros, porque a veces el texto de historia es un poquito aburrido, pero es importante introducir un poquito estos términos, porque ya venimos a una situación donde, bueno, ya entendimos de dónde viene el budismo, de qué se trata, pero ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? Exactamente. En el budismo, ahora voy a hacer un poco de resumen y me voy a movernos dos mil años en el futuro, porque sabemos que el budismo es aproximadamente dos mil seiscientos años de antigüedad, pero vámonos a Japón en el siglo XIII donde proviene este budismo. Aquí hay un concepto muy importante que se le conoce como el de los diez mundos, ¿verdad? Los diez mundos espirituales. No es que haya diez dimensiones desconocidas por ahí. Hay diez estados mentales. Se les llaman mundos porque van a ver ustedes cómo son. Primero vamos a explicar cuáles son. Los más altos, los más elevados, desde el más elevado hasta el más bajo, son los cuatro que se les llaman como los cuatro reinos superiores. El más elevado es el estado de la budaidad. En el estado de la budaidad, tú, Nayeli, todos los amigos que nos ven como Teresa, Sabrina, si estás por ahí, Guillermo y todos aquellos que nos acompañan, todos somos budas, ya somos. En el momento en que naces, eres un buda. El perro es un buda. El gato es un buda. Todos los seres con conciencia son budas, pero no lo sabemos. El llegar a la budaidad y llegar a ese estado de iluminación es estar en el estado más elevado. Debajo de ese estado sigue el estado del bodhisattva. Bodhisattva significa compasión en sánscrito. Y si ya han escuchado, por ejemplo, de quién fue la madre Teresa de Calcuta, esa santa, porque es santa, ¿verdad?, es un budhisattva. Esa es una persona que toda su vida la aplicó para el beneficio de los demás. Ella logró derivar su propia felicidad asegurándose que los demás eran felices. Una persona que opera en ese nivel mental del budhisattva siempre y constantemente está buscando cómo ayudar a los demás. Los doctores son bodhisattvas porque esa es su misión en su vida. Los maestros. Tú puedes ser un bodhisattva si tienes a alguien que conoces que está pasando por algún problema muy difícil y le prestas un poco de tu tiempo, de tu atención. En ese momento estás funcionando como el bodhisattva. Un mundo anterior a ese es el mundo de la realización. Cuando estamos aplicando alguna experiencia en nuestra vida, que algo nos pasó, y nos damos cuenta, ¿sabes qué? Basado en esa experiencia, ya entendí lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. Esa pequeña realización, sabiduría, es el estado de la realización, es un estado muy elevado. Y abajito de él está el estado del aprendizaje. Ese es, pues, muy fácil, ¿verdad? Cuando estás en la escuela aprendiendo, los chamacos, órale, están en el estado del aprendizaje. Cuando estás en el trabajo educándote, te están entrenando algo aunque no te guste, es el estado del aprendizaje. Esos cuatro estados son los que conducen a más beneficio porque nos acercan a llegar a nuestro potencial máximo. Y eso se logran a través de la búsqueda, el descubrimiento, teniendo un deseo propio para poder alcanzarlos. Porque solamente a base del esfuerzo podemos, pues, realmente, traer todos sus beneficios a nuestras vidas. Ahora vamos a la siguiente ficha. Estos son los estados espirituales más bajos, de los cuales todos estamos muy, muy, estamos, pues, como, muy bien este familiarizado, ¿verdad? Desde el más bajo, el más destructivo, es el estado del infierno. Luego sigue el estado de la hambre, ¿verdad? Del estar siempre con esa ansiedad. Sigue el estado de la animalidad, el de la ira, el de la humanidad y el éxtasis. Vamos a describirlos. Cuando alguien se encuentra en un infierno, es porque le está pasando lo peor de su vida. Han de estar enfermos, los corrieron del trabajo, llegaron a la casa y se encontraron que les habían robado la casa. Todo lo que les puede imaginar, ese es el estado del infierno. Oye, Quintín, ahí hay que comentarle a la comunidad. Me suena muy interesante esta parte que, bueno, en este andar de querer autoconocimiento, que queremos adquirir, bueno, hablamos de una parte de académica, pero también de la espiritual y que esta es la principal en la base del budismo. Pero cuando también esto del infierno, de que cuando nos llueve sobremojado. Claro, ¿verdad? Y siempre pasa eso. Las cosas no han pasado, ¿verdad? Que hay gente que se expresa así, ¿no? Ya, así como dices tú, ya pierde trabajo, algo sucede mal con la compañía, empiezan a suceder cosas que no te explicas el por qué están sucediendo, pero es para un aprendizaje al final. Claro, y lo que pasa es que cuando estamos pasando por ese estado del infierno, pues, olvídense. Lo que menos queremos saber es que si eso es un obstáculo que tengo que conquistar. Estamos hundidos en ese estado del infierno. Pero es así como pasan las cosas. Hay que reconocerlo, hay que autorreconocerlo, porque eso desafortunadamente ocasiona problemas. ¿Qué problemas ocasiona? Bueno, así es como la gente a veces desafortunadamente se da por todas las drogas y hasta se comete el suicidio. Eso es muy importante. Es el estado más bajo, por eso decimos que es el estado más destructivo de la humanidad. Y el objetivo aquí que estés mencionando, que es muy importante comentarle a la comunidad, a nuestra comunidad que se está uniendo a la conversación, Teresa Tapia está muy pendiente, Juanita Rivera, David Coronel y, bueno, también Tim, están ahí pendientes de lo que estamos poniendo en la presentación. Pero, bueno, que no nos debemos de estancar, que ese es el objetivo de esta presentación del budismo, que deberíamos de trascender al siguiente paso. O sea, hay personas que decidimos quedarnos en el infierno, así por la definición como lo tienes aquí de los 10 mundos espirituales. Y, bueno, todos los días batallamos cosas y hasta parece que hasta las provocamos. Claro. Y el estar en Estados Unidos en cualquiera de esos mundos nos deja ahí estancados. Entonces, el propósito es cómo podemos salir de esos estados. Porque una cosa muy interesante es esta. Usted, tú, yo, todos. Todos podemos pasar en un día, en una hora, podemos ir del infierno hasta el cielo y otra vez para abajo. Esa es la dinámica de la vida. O sea, si yo voy al trabajo y me corren, voy a estar súper enojado. Ay, voy de regreso, se me cierra alguien, se la refresco, lo que tú quieras. Estás en el estado, ya vas del infierno al estado de la ira. Llegas a la casa a romper cosas. Y luego ya no sabes con quién desquitarte. Ahí vamos del infierno a la ira. La animalidad es un estado en el cual nosotros tratamos a los que están debajo de nosotros como animales. Les damos de patadas, abusamos de ellos. Pero el que está arriba de nosotros, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí nos da miedo. Eso se ve mucho en las corporaciones. Tenemos un jefe que abusa de nosotros, que abusa de sus empleados, pero el jefe de él, mira, lo trae controlado. Él está actuando como un animal. No le vayan a decir eso, no lo vayan a despedir. Pero bueno, esas personas... No vayan a utilizar esa versión para sus corporaciones, para su trabajo mañana o el lunes. Exacto. Entonces, como se dan cuenta, hay personas que todo el mundo operan en esos mundos, pero ahí se quedan. Y nosotros tenemos una tendencia natural de existir en un mundo de estos. Ahí ustedes tendrán que tomar sus propias notas. Y sí, como aquí dice Sabrina, tienes razón, son mundos y etapas muy difíciles de superar. ¿Por qué? Porque los primeros seis mundos que estamos viendo aquí nos mantienen unidos a ellos. Estamos a merced de esos. Reaccionamos en lugar de estar accionando. Vamos a la siguiente ficha. Ahora, hablaremos de eso en un momento. Por eso, existe un método que vamos a ver aquí al término de estas dos fichas, de cómo podemos salir de esos mundos, número uno. Número dos, cómo podemos darnos cuenta de cuál es nuestro mundo natural y de ahí poder aplicar esta filosofía y estar no nada más sumidos ahí, sino salir siempre adelante. Porque algo muy interesante es esto. El budismo lo dice siempre, hay que tener compasión para otros. Eso es muy difícil. Pero hay gente que, aunque sean, entre comillas, animales, también esa gente que opera en el estado de la animalidad, del infierno, también son budas. Tienen ellos el derecho a ser felices, pero no lo saben. Por eso actúan así. Al elevar nuestra condición espiritual y mental, salimos de nuestra naturaleza, de humanidad, de animalidad, de la hambre, y llegamos a nuestra propia bugeidad. Todo lo vamos a elevar y las personas a nuestro alrededor se van a afectar. Por eso aquí vamos a tocar brevemente de lo que se trata en los nueve niveles de conciencia. Algo un poquito más, digamos, profundo. Pero es así. Todos nosotros tenemos nuestros cinco sentidos. Ojalá todavía nos funcionen bien, como bien el mío ya me anda fallando por tantos 20 años de experiencia. Aquí tengo mis lentes, ¿verdad? Pero los cinco sentidos que son el sentido del tacto, de la vista, del olfato, del gusto, son los que nos permite captar el medio ambiente afuera de nosotros. Sabemos que esto es un cilindro de aluminio, ok, tiene un líquido, por lo tanto, pues es un agua, me la voy a tomar, etc. Pero todo eso simplemente trae todas nuestras experiencias externas hacia adentro. Hacia la sexta conciencia, que es la mente racional. Y es lo que decimos, ok, esto es un cilindro de aluminio. Lo define la mente racional. Algo muy, muy simple. Nosotros superamos el 80% del tiempo en estos aspectos. Estamos trabajando, cocinando, platicando, viendo una tele, lo que sea, entre los cinco sentidos y nuestra mente. Cuando ya tenemos un poco más de tiempo y estamos más callados y estamos pensando en cosas, o cuando estamos dormidos, nuestro subconsciente está más activo. Eso lo puedes comprobar con clases de psicología. La mente con subconsciente. Eso ya viene desde hace muchos años, desde el budismo. Se le llama como la conciencia mano. No esta mano, again, como decimos aquí, nuevamente son términos del sánscrito. Pero toda la información, todas las acciones, todo lo que pasa en este mundo, en nuestro universo, se va transmitiendo hacia adentro de nosotros, como lo ven ahí, a través de las conciencias. Y esto es lo más importante. Tenemos un almacén, un almacén kármico, ¿verdad?, que se llama Alaya. Todas las pensamientos, las acciones, las palabras que vamos haciendo con una intención, porque todo tiene que tener intención, buena o mala, se van almacenando ahí. Es ahí el almacén kármico, ese es el que va a determinado tiempo, cuando las situaciones, cuando el tiempo y el espacio están adecuadas, se manifiestan las cosas. Alguna decisión que tomemos hoy se van a manifestar dos meses, en el futuro dos años, quizá 20 años. Es así como las cosas quedan almacenadas en nuestras vidas. Es una cosa muy profunda, va más allá de nuestro subconsciente. Pero lo bueno es esto. No importa qué tan malo karma tengamos, porque no sabemos, eso se nos va a manifestar con el paso de la vida, es en la budeidad, que es la conciencia más profunda, que se llama como la conciencia amala, donde ahí podemos nosotros con mucha fuerza espiritual interior, afectar de esa manera de capas todo el resto de las conciencias. Con nosotros podemos llegar y tocamos esa energía infinita que nosotros poseemos, que es nuestra budeidad, el poder del Buda, la sabiduría, la compasión, el amor infinito, es conforme vamos esparciendo todo eso y conforme vamos cambiando el karma. El karma, muchas corrientes budistas creen que no se puede cambiar. Eso no es cierto. Todos tenemos el poder y la posibilidad de cambiar nuestro karma. Por esto, esto está interesante. Por eso no importa que estemos en el infierno hoy y mañana en el estado del hambre y en diez minutos en el estado de la ira. Todo lo podemos cambiar. Todos tenemos ese control. Y así podemos lograr la autorrealización y lo que nosotros le llamamos en este budismo la revolución humana. Podemos ir a la siguiente ficha. Ahora, el Sutra de Loto fue la última enseñanza del Buda antes de que él falleciera. Y es realmente una de las más importantes, es la más importante y la última que el budismo conoce. Y es la más simple de entender, a pesar de que si van ustedes y leen el libro está bastante confusa. Es muy simple. Ahí el Buda dijo a todos sus seguidores, descarten todas las otras enseñanzas que les he dado. El secreto es este. Tú ya eres el Buda. Así como estás. No importa tu tamaño, tu color, tu estatus social, tu situación económica. Si tienes o no tienes este intelecto. Tú ya eres el Buda. Tienes que creer en eso y desarrollarlo. Y eso fue lo que Nichiren, Daishonin, vamos a la siguiente ficha, por favor, que fue el fundador de este budismo. Ahí lo tenemos. Que fue un monje japonés. Otra vez para la otra ficha, por favor. Él logró descubrir. Él fue también como el Buda cuando era un niño. Él estaba muy interesado también en averiguar por qué sufría mucho la gente de Japón en ese entonces. Entonces a los 16, 12 años se metió a un convento. Para los 16 ya se había recibido como sacerdote. Y fue ahí cuando entró él en las enseñanzas de Tientai. Lo cual lo llevaron a después a entender el secreto del Sutra del otro. Y algo que yo sé que a veces no se puede ver un poco el texto. Está un poco chico. Pero para resumir las cuentas, lo que dijo Nichiren, dijo, qué bárbaro. Este es el secreto de la vida. Si todas las personas se dieran cuenta que ya tienen ese potencial infinito, todo el mundo será feliz. Todos sus problemas dejarían de existir. No porque es una cosa mágica, no. Pero porque los problemas todos los vamos a vivir todo el tiempo. El sufrimiento va a continuar. Lo que no va a continuar es nosotros estar en ese estado continuo de estar a la merced de nuestras emociones. A la merced de las otras personas que nos están tratando de abrumir. Al contrario. A través de realizar esta iluminación podemos terminar con eso y compartir estas enseñanzas. Lo cual nos lleva a la última parte, casi casi la última parte de esta presentación. ¿Cuál es entonces la herramienta, digamos, para poder llegar a ese lugar, verdad? A ese lugar de poder controlar estos mundos, tenerlos bien entendidos y estar operando en el mundo que a nosotros se nos dé más fácil y así seguir nuestra bursa. Sería entonces estar conscientes de tanto de estos estados de ánimo, por ponerle una denominación, una categoría, estados de ánimo, en donde, bueno, pasamos de la ira, nos enojamos, bueno, y luego reaccionamos irracional, que es la animalidad. Y, bueno, también el infierno cuando estamos pasando o atravesando por situaciones difíciles y que no las procesamos, no las digerimos, por definirlo de otra manera, para poder asimilar lo que nos está ocurriendo. Exactamente, porque nos quedamos, digamos, estancados en esos niveles, exactamente. A ver, aquí tenemos una pregunta, dice, el karma lo creamos nosotros mediante nuestras acciones. Tienes toda la razón, David. David Coronel dice, el karma lo creamos nosotros mediante nuestras acciones y la sembramos para recorrer los frutos. Eso es exactamente lo que pasa en la vida. Entonces, vamos a la siguiente ficha. Nam-myoho-renge-kyo es una palabra muy interesante. De hecho, myoho-renge-kyo es el título del Sutra de Loto en sánscrito. El sacerdote Nichiren le agregó el Nam, que significa fusión. Y el Nam-myoho-renge-kyo se puede definir como una fórmula. Ustedes saben quién fue Albert Einstein. Y él, claro, escribió la teoría de la relatividad. Y si ustedes se pusieron a leer la teoría de la relatividad, es un libro de aproximadamente 350 páginas. Es una cosa muy completa. Por eso, cuando dicen, bueno, cuando uno quiere simbolizar la teoría de la relatividad, uno escribe una fórmula muy famosa. E es igual a mc al cuadrado. La han visto ustedes. En esa pequeña fórmula se resume toda, digamos, la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces, ¿cómo podemos nosotros resumir todo ese proceso de alcanzar la budeidad de conquistar y transformar nuestro karma, que viene siendo, pues, nuestra, nuestro legado en esta vida, lo que nos llevamos a la otra vida, es a través de una fórmula que se llama Nam-myoho-renge-kyo. Y es una cosa muy interesante. Vamos a la siguiente ficha. Porque no es una palabra mágica, aunque se escucha medio rara, porque viene en otro idioma. Pero significa lo siguiente. Nam significa unión o fusión, ¿verdad? Es decir, tener una dedicación o una función a algo en especial. Viene myoho. Myoho-ho. Son dos palabras, pero se pronuncia myoho. Myoho es algo místico. Es algo que no tiene explicación. No es porque sea algo mágico, pero es algo que es muy difícil de comprender. Que viene siendo, digamos, el secreto de la vida, ¿verdad? Todo lo que nos pasa. El porqué de estos diez mundos. ¿Cómo es que nosotros podemos ir de un mundo al otro exactamente? Entonces, algo que es muy místico, que es difícil de comprender, se le conoce como myoho. Y hoho significa simplemente una ley, un principio. Y en otras ciencias, Quintín, también le llamamos el misterio de la vida. Que por el hecho de que, bueno, no está descubierto todo, no lo sabemos todo, no hemos llegado a profundizar en ciertas ciencias. Bueno, esa es la parte de lo que hay que aceptar como un misterio que existe y que no hemos descubierto. Porque los científicos siguen trabajando en descubrimientos, pero sin embargo, bueno, no lo sabemos todo por completo. En lo absoluto. Sí, todo lo que la ciencia va descubriendo a tiempo lento, ¿verdad? Porque todo toma un proceso. Es parte de eso, parte del myoho. Myoho es exactamente eso, es la ley mística, la ley de la vida. Todo lo que se va manifestando. Por eso le agregaron, erenge, viene es myoho y luego viene erenge. Renge significa la flor de loto. Y se escogió esa frase, yo creo, cuando se escribió el título del Sutra. Porque la flor de loto, que vimos al principio, es una planta muy interesante. Crece en aguas llenas de lodo, fangosas, apestosas, en donde uno dice, ay, que ese es un pantano. Pero ahí crece una de las flores más hermosas que pueden crecer. Entonces, ¿cómo es posible que algo tan bonito, lleno de colorido y fragante, pueda crecer en algo tan fangoso, en algo tan feo? Al mismo tiempo, es una de las únicas flores que produce frutos y flore y crece al mismo tiempo. Lo cual simboliza la continuidad de la vida. Entonces, cuando ustedes ven esa simbología, dicen, ¿cómo es posible que de algo tan feo, algo que apesta, agua podrida, puede salir algo tan bello? Porque eso es la vida. A pesar de nuestras propias tendencias negativas o de las tendencias negativas de otras personas, aunque ustedes no lo crean, como dice el dicho, existe belleza. Existe belleza muy profunda. Todas las personas que nosotros no queremos, que odiamos, aún ellos tienen belleza, pero la tienen muy escondida. Y basado en sus propias karmas, sus propias experiencias, van a permitir que eso aflore o no. Pero por eso se escoge la flor del rengue, la flor del loto. Y kyo significa realmente, literalmente, enseñanza, también muchas veces lo definen como sonido. Entonces, cuando uno, recitarlo en voz alta, cuando uno recita na myoho rengue kyo, estamos uniendo todos esos conceptos de decir, Nam, fundo mi vida, me uno a la ley mística de la vida, na myoho, na myoho, porque en la ley mística existe belleza y muerte, potencial y desunión, etc., etc., en su ciclo infinito, a través de las enseñanzas. Por eso es kyo, na myoho rengue kyo. Pero una vez que entendemos estos conceptos, podemos ver cómo nuestra vida es eso, es una flor del loto que está continuamente regenerándose, pero solamente a través de nuestros esfuerzos de tomar un compromiso con el universo, con la ley mística de la vida, con todo lo que nos rodea, podemos realmente tener un impacto en nuestra vida y en la vida de los demás. Vamos a la siguiente ficha. Quintín, y ahí habría que mencionarles también a la comunidad de nuestra audiencia que, de alguna manera, ahí viene la explicación del por qué, por ahí, bueno, hay mucha gente que menciona, bueno, es que estamos conectados con el universo, es una manera de definirlo así, se usa mucho esa frase para que hagan, asocien esta teoría con esta frase de decir, bueno, es que yo me conecto con la naturaleza, es que todos estamos conectados, somos parte de este mismo universo. Entonces, de ahí viene un poquito esta conexión de que pertenecemos a ese misterio de la vida, más sin embargo, bueno, si no estamos conscientes de ese misterio, bueno, vamos a ir sin dirección y sin saber cómo manejar estos estados de ánimo que estábamos platicando al principio. Exactamente. Algo muy importante, Nayeli, es que, bueno, la ciencia nos ha demostrado que todo lo que existe en este universo se basa en átomos. Pues claro, entonces, si todo es átomos, también nosotros somos átomos. Toda la naturaleza está relacionada con todo en ese aspecto. Eso desde el punto de vista, digamos, científico. Desde el punto de vista espiritual es lo mismo. Solamente porque un árbol, allá afuera en el jardín, o un pájaro está allá arriba volando, a pesar de que no estamos los dos unidos directamente, formamos parte de todo este universo. Y eso ya viene más profundo, pero ahí vienen también otras enseñanzas, en donde nosotros, al estar con mucha armonía en nuestras vidas, afectamos a las plantas, a los pájaros, a todo lo que nos rodea de manera directa e indirectamente. Y de ahí proviene ese conocimiento. Esta ficha que yo les enseño es, claro, porque ya sé que estamos aquí llegando a las 7 y 10. Ya casi, casi va a terminar esta presentación, pero es una organización que se llama Soka, que acá internacional la pueden buscar en Google. Es una organización mundial, existe en todos los países, en México, en Brasil, en España, en Japón, en Italia. Está muy, muy involucrada en las vidas de las personas. Ustedes pueden buscarla ahí en Google y ponerse en contacto si quisieran aprender un poco más, involucrarse. Ahorita, claro, con todo lo que está pasando, bueno, pues, no puede uno asistir a juntas, ¿verdad? Todo lo que nos rodea en este mundo, pues, ahorita está en un poquito de pausa. Pero lo importante es esto, que en estos lugares en internet, en estos links, enlaces que ustedes pueden investigar, hay mucho material, y yo les puedo facilitar también obtener material para aprender más acerca de este budismo. Y poco a poco ir aplicando estos conceptos que realmente, pues, nos van a ayudar a facilitar nuestro, pues, nuestro aprendizaje en esta vida. Pero más importante, nos van a ayudar a superar nuestros problemas. Los obstáculos son no realmente obstáculos. A pesar de que son muy difíciles a veces, son oportunidades para poder mejorar y evolucionar nosotros como seres humanos en este mundo. Para poder aprender de nosotros, porque lo interesante del budismo es que aquí no se le echa culo para nadie, más que a uno mismo. Las cosas a uno le pasan por su propia decisión, por sus propias cuentas. Quintín, eso es muy importante que lo menciones y enfatices, porque de alguna manera, bueno, hay gente que vivimos de esa manera. Es nuestro patrón común de siempre, al que está enseguida, si van mal las cosas, bueno, ahí te va. Entonces, no te responsabilizas de lo que tú mismo estás creando y que debes de estar consciente. Pero es también por la falta de esa misma concientización que necesitamos de decir, bueno, si yo estoy creando este destino, si yo estoy creando esto, lo que me está ocurriendo, si estos pasos, estas decisiones, estas acciones, en coherencia con mis pensamientos, me está creando todo esto. Bueno, entonces, me hago responsable de lo que ocurra después, de lo que venga de esas consecuencias y efectos de esas acciones. Pero muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Culpamos al hermano, culpamos al de enseguida, al vecino, al esposo, a la esposa, al novio, a la novia. No, es que ella fue la que me lastimó. Es que él fue el que hizo esto y por eso yo me siento así. Tenemos que tener control de nuestros estados de ánimo y, como dices, es muy importante remarcar que esta teoría, esta filosofía, va más allá, trasciende un poquito más. Y hay que hablar, hay muchas situaciones muy profundas que se pudieran analizar. Sin embargo, bueno, es importante mencionarles a la comunidad, a la audiencia, que, bueno, está en uno mismo saber manejar todas estas emociones, estos niveles de conocimiento, de autoconocimiento de uno mismo para hacerse responsable de nuestras emociones. Es decir, si tú te sientes contento, bueno, disfrutar esa felicidad y ese regocijo que se siente y, bueno, y que si también hay cosas que pasan porque está fuera de nuestro control, pero que nos causan sentimientos de tristeza, enojo, ira, bueno, que de alguna manera tengamos también la capacidad de salir de esos estados de ánimos negativos. Exactamente. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Encontrar realmente el por qué estamos en esos diez mundos. Nunca vamos a dejar de existir en esos diez mundos. De hecho, el Buda siempre estuvo en esos diez mundos. Lo que pasa fue que el Buda descubrió la manera de reconocerlos y Nichiren fue a través de esta frase del Nam-myo-ho-renge-kyo de realmente cómo llegar a reconocerlos y controlarlos. Entonces, es normal, como dices tú, tener esas reacciones, pero lo interesante es que una vez que comenzamos a reconocer, ay, ¿sabes qué? Ya no tengo que decir eso. Le voy a echar la culpa a este porque realmente no es culpa de él. Mejor me quedo callado y tomo acción correctiva. Exacto. Esa es la parte que tiene que cambiar. En lugar de echar la culpa a los otros, tomar esa autocorrección. Y en el momento en que uno utiliza ese tipo de acciones, es conforme vamos a cambiar nuestro karma. Y así es como cambiamos nuestra manera de ser y las personas alrededor van a cambiar. Al rato nos van a ver con otra luz. Todos van a decir, bueno, ¿sabes qué? Ya tienes un par de semanas y te ves diferente. Mira, hasta que hasta te brillan los ojos. ¿Qué andas haciendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué? ¿No? ¿Sabes qué? Estoy... Es el nuevo suplemento. Sí, es el nuevo suplemento. Se llama este nomor karma, ¿verdad? Pisto pílboras así. Carmalín. Pero entonces es lo que hay que tomar en cuenta. Como dices tú, no hay que privarse de cosas. Mira, hay uno de los ejemplos muy importantes que digo a la gente. Entonces, si a ti te gusta tomar, bueno, a todo el mundo nos gusta echarnos una copita de vez en cuando. Nietzsche le decía en una de sus enseñanzas que muchas veces los deseos son la iluminación. Pero eso lo dijo porque ahí la gente tiene que tomar en cuenta. Si a ti te gusta mucho tomar, bueno, pues vas a tomar, vas a seguir tomando. Mientras tengas en cuenta que eso te va a causar problemas, ahí vas a llegar a un momento en que te vas a topar. En un momento en el que te vas a decir, bueno, ¿sabes qué? Ya mejor le paro porque si no, no me va a ir bien. Claro, es un ejemplo muy simple, ¿verdad? Hay otras cosas ya más complicadas en ese aspecto. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que no necesitamos privarnos de muchas cosas. Lo que hay que tener es una visión de la vida equilibrada, tomar con responsabilidad de nosotros mismos, de nuestras acciones. Porque acuérdense, cada pensamiento es una intención, cada intención lleva a una acción y esas acciones son las que tienen consecuencias al futuro. Y desafortunadamente no podemos predecir el futuro. No sabemos qué va a pasar. Si nos va bien, qué bien. Si nos va mal, bueno, pues esta herramienta del Namekamegekyo te va a ayudar para que cuando te esté yendo mal puedas entender cómo cambiar eso. Y también el beneficio que viene del recitar en voz alta el Namekamegekyo es el de estar entrando en un estado de conciencia con todo lo que nos rodea, con la naturaleza. Mucha gente le gusta meditar de manera callada, es muy difícil. ¿Por qué? Nichiren lo dijo, porque la mente no está callada. La mente constantemente tiene pensamientos que le entran y salen y por acá te imaginas cosas y al rato estás pensando en algo. Entonces, para poder llegar a un estado completo de reposo mental es demasiado difícil. Solamente aquellos monjes de Shaolin que están allá en la China, en los montes súper altos, pues son de las personas pocas que pueden hacerlo. Pero para nosotros, el gente normal acá que estamos trabajando no es práctico y es imposible. Entonces, qué mejor que entrar a una mente tan activa con este sonido que equilibra todo, que es el Namekamegekyo, y poco a poco ponerlo a enfoque. Yo no les puedo decir que lo que va a pasar es si ustedes han decidido practicarlo, pero les recomiendo que lo hagan porque en un par de semanas, en un par de días, quizás ustedes van a notar un enfoque más, una cosa un poquito más interesante de su vida. Van a poder tener la capacidad de reconocer esos 10 estados y cómo avanzar para siempre estar en los estados más elevados. Aprendiendo todo el tiempo de tus acciones, utilizando la realización. Si sabes qué, basado en mis experiencias, ya mejor no hago esto. Sabes qué, déjame ayudar a esta persona. Mira que una persona del trabajo que está, digamos, teniendo problemas con algún reporte. Algo así de sencillo. Si nosotros sabemos que está pasando y esa persona está sufriendo y no nos ofrecemos a ayudarles, pues digo, no nada más es gacho, como decimos en México, no es correcto. Al ofrecer esa ayuda, eso es una acción tan positiva y tan buena de karma que va a traer repercusiones que no sabemos todavía a futuro de manera muy positiva. Entonces, Quintín, estamos hablando que debemos de tener cuidado con las intenciones de cada una de nuestras acciones que realizamos, que ejecutamos, también de los pensamientos que generamos. Eso es muy importante. Esta sería la última presentación para volver a la imagen completa. Claro que sí. Entonces, como dices tú, Nairi, lo importante es reconocer que todos los pensamientos se originan en nuestra mente a través de una intención. Cuando tenemos la intención de algo, pensamos en algo. Y si seguimos dando, plantando esa semilla en ese estado kármico, esa semilla va a crecer, va a florecer, va a dar origen a una acción. Y esas acciones, pues, traen consecuencias. Por lo tanto, hay que cuidar sus intenciones porque de las intenciones, de los pensamientos surgen las palabras, de las palabras se originan acciones. Y es ahí el gran poder que nosotros tenemos. Sobre todo ahorita en este tiempo de problemas, ¿verdad? Con la sociedad ahorita, con tantas propuestas. Toda esa negaridad que existe, enfóquense ustedes en decir, bueno, ¿cómo es posible que puedo ayudar para esas cosas? Hay que hacer un autoexamen. Hay gente que ahorita está sufriendo bastante. Por cualquier razón, es un sufrimiento muy personal. Hay que ayudarlos, apoyarlos de alguna manera. Muchas veces lo mejor es ayudando a apoyarlos, es primero en nosotros. No tenemos por qué estar ahí protestando si no sabemos por qué estamos ahí. Primero hay que comenzar dentro de nosotros y así, desde adentro hacia afuera, poder reconocer con sabiduría cómo podemos aportar beneficios para esos problemas. Entonces, ahorita, eso nos va a ayudar mucho a navegar estos tiempos de incertidumbre, tanto como de problemas con el virus, desde luego de salud, como de problemas de protestas, de movimientos civiles, como de cosas políticas. Tanta información mala, realmente basura que existe en muchos sitios, redes sociales que nos quitan el enfoque. Hay que reenfocarnos en lo esencial que es en nosotros mismos. Así podemos enfocarnos en la gente que nosotros queremos, nuestra familia, nuestros amigos, la sociedad. Y así se vaya esparciendo todo este mensaje de paz y así es que vamos a poder erradicar todos estos problemas que nos están realmente moviendo el tapete, como decimos, que nos están desequilibrando. Sí, eso que acabas de mencionar, muy importante, es el objetivo de todo esto, bueno, es encontrar el equilibrio en nuestras vidas, encontrar esa paz interior y que, bueno, en situaciones de crisis, tanto internas, emocionales, dentro de nuestra persona y también externas, como lo sería el ejemplo de la pandemia, que está fuera de nuestro control, más sin embargo, bueno, hay que enfocarnos en las fortalezas, tener energía positiva y generar pensamientos con buenas intenciones que nos den resultados. Y como tú dices, ir construyendo ese karma de una manera en donde nuestras acciones y intenciones estén siempre a la par en la misma página para que creen buenos resultados o consecuencias positivas a futuro. Exactamente. Es ahí donde tenemos que hacer nosotros todo nuestro esfuerzo, ¿verdad? Poner esfuerzos en nuestras vidas y así poder ayudar a salir adelante, pues, a la vida de los demás. Exactamente. Aquí vamos a dejar de compartir la pantalla. Vamos a regresar acá para que podamos practicar un poquito más y digerir un poquito más el tema. Bueno, primero que nada, gracias, Quintin, por habernos hecho esta presentación. Muy interesante. Pensamos que de alguna manera, bueno, es una perspectiva más que existe, una filosofía más de cómo llegar a este autoconocimiento, a esta autorrealización, como se le llama en el budismo. Y que, bueno, que no tiene más que otro objetivo que ayudarnos a trascender en los niveles distintos de cuando, bueno, suceden situaciones de crisis internas en nuestra persona, en nuestros hogares. Y, bueno, que nos ayudan a manejar, porque hay que ponerlo en perspectiva de cómo aplicamos esto, cómo aplicamos esta filosofía, qué hacemos y cómo, en qué situaciones, ejemplos podemos decir, bueno, aquí yo creo que estoy como entre la ira y luego me fui al más bajo. Y, bueno, luego experimenté y regresé al éxtasis. Entonces, ¿cómo ejemplificamos y cómo reconocemos? Porque también necesitamos informar. Necesitamos un poquito de conocimiento académico de esta filosofía para poder entender y reconocer que tenemos esas capacidades, ese talento muy interno, ese potencial, y que también el budismo lo respalda de esta manera y lo explica de esa forma. Exactamente. Eso es lo más importante. ¿Cómo reconocer estos estados espirituales en nuestra vida? Lo que yo les puedo decir es que si ustedes comienzan a recitar el Nami Horenge Kyo, y claro, como dice Nayeli, informarse un poquito más acerca de comenzar a lograr un cambio fundamental en la conciencia de cada uno de nosotros. Esos problemas que nosotros vemos, como el racismo, que ha estado en este país y en otros países de más de cientos años, es una semilla kármica que proviene de un pasado todavía más, más complicado. Pero esa semilla la traen muchas personas y la dejan aflorar, ¿verdad? Y permiten que eso tome control de su vida. Entonces, si nosotros comenzamos a atacar esos problemas desde adentro, desde la novena conciencia, como habíamos dicho antes, a través de la práctica, podemos darnos cuenta de cómo es la transformación interna, como dice Cecilia, porque todos somos uno, ¿verdad? Somos diferentes en cuerpos, pero todos somos una raza humana. Aquí no hay distinción de clase y de color. Eso lo ve la antropología y la biología simplemente como aspectos científicos. Pero en el ambiente social, en el sistema antrópico, no existe más que una raza humana. Entonces, para poder entender eso, que es una cosa muy sencilla realmente, pero para poder comprenderlo desde una arena muy profunda, es eso, es atacando el problema kármico. Y eso solo se logra a través de la mejora en el que yo, porque es así como vamos a poder aflorar y entender cómo alcanzar nuestra agudaidad. Y es entonces como cuando dices tú, reconocemos, hoy estoy muy bien, no me está pasando nada mal, nada bueno, estoy en el estado de la humanidad. Pero tampoco es bueno eso, porque estás en un estado de reposo, pero si te la pasas todo el tiempo ahí, no vas a aprender nada y te la pasas estancado. Es lo que en otras ciencias, o los psicólogos lo llaman, bueno, estás en tu zona de confort. Todo está tranquilo, todo es bello, everything is beautiful, no te mueves ni para acá ni para allá. Estás como en un término medio de estado de mediación y donde, bueno, todo va fluyendo. No hago ni el esfuerzo, ni tampoco me molesto de hacer nada. Entonces, es como estos ejemplos de ver injusticias, como lo del racismo, esta historia de ver ser testigo de un crimen. Estás presenciando un crimen, alguien está sofocando a alguien. Lo está casi ahorcando o sofocando, privando del aire con la rodilla, esto con los oficiales ahí en Minneapolis. Y fuiste testigo de eso y no hiciste nada. Estaban en una zona de confort, bueno, yo me quedo, me lavo las manos, yo nada más estoy aquí. Pero ahí estaban en ese tipo de estado en donde estábamos mencionando a partir de la presentación. En donde, bueno, estoy en mi zona de confort, es un día más de trabajo para mí, es un arresto como todo. Y, bueno, simplemente fallece la persona. Y entonces ahí es cuando esto es lo de la injusticia, este malentendido de no poder tener esa trascendencia y conciencia de que, bueno, deberíamos de decir, de parar ese tipo de situaciones. Porque es un ejemplo muy, muy, muy claro de esto que estás hablando, Quintín. Sí, ahí se vieron varios mundos en un momento. En el momento en que ese oficial estaba actuando. En ese video, exactamente. Exacto. Él estaba actuando como un animal porque estaba haciendo sufrir al pobre George. George estaba en el estado de infierno porque estaba sufriendo. Los otros, sus cómplices, estaban ahí pacíficos, no hacían nada, como dices tú, en el estado de la humanidad. De humanidad. En el momento en que quizá querían hacer algo pero no podían porque también tienen que tener cuidado. Estos oficiales los pudieron haber disparado. Estaban en el estado del miedo. Entonces, ahí se van dando todos los mundos, todos los mundos. Y eso es de momento a momento. Si estas personas que tienen esa mentalidad de estar, digamos, enfermas con poder, como en México se ve mucho también eso con la policía, cuando están de prepotentes. La corrupción de los oficiales. La corrupción, la prepotencia, todo ese tipo que existe a niveles políticos y también que se van bajando a los niveles de la sociedad, es estar a merced de estos mundos. Y es lo más difícil de reconocer que también esas personas tienen el potencial de no ser así, pero no lo conocen y por eso actúan de esa manera. Y desafortunadamente se dan estos términos tan trágicos, estos casos tan trágicos. Estas historias de crimen y estas historias tristes en nuestra sociedad y en nuestra comunidad. Y bueno, nuestra comunidad y nuestra audiencia de Foro Social Tucson, bueno, se sigue conectando con nosotros. Y bueno, aquí hay un comentario de Silvia, Elena, Corea. Todos somos uno. Esto va en referencia de que de alguna manera, bueno, es una humanidad como un todo, como un parte de una creación, que somos únicos. Sin embargo, todos estamos conectados y todos somos parte de esa misma unidad, de esa misma unidad que somos parte con el universo, con nuestra naturaleza. Y como lo que decía científicamente, bueno, todos estamos hechos a partir de partículas de átomos. Entonces, ahí habla mucho de esta parte científica, pero también espiritual, en donde todos no es en cuanto a razas o porque somos mexicanos o porque por geografía, por áreas geográficas tampoco. Que porque están en Japón, que porque estamos en China, que porque estamos en Estados Unidos. Bueno, ahí entra ese concepto de que todos somos uno. Exactamente, habíamos dicho eso. Es la raza humana, simplemente eso. Todos estamos viviendo en el mismo planeta. Hay que cuidar ese planeta. Hay que cuidarnos los unos a los otros. No nos queda otra. Si queremos seguir existiendo en este planeta y seguir disfrutando de la vida y ayudando a que las cosas mejoren, necesitamos comenzar por nosotros mismos. Y así evitar este tipo de acciones, de desgracias, de realmente de situaciones que están en el siglo XXI. Ya no vienen al caso. Eso ya hay que dejarlo por detrás. Hay que tomar un renacimiento en nuestras vidas. Entonces, esta organización del Soka Gakai, de la cual yo soy miembro, tiene un concepto que se llama revolución humana. La revolución humana es muy sencilla. ¿Quieres cambiar algo? Tienes que hacer un esfuerzo. La historia nos dice que cuando las naciones cambian y cambian, pasa una revolución. Pero digo, generalmente son guerras, batallas. Pero es lo mismo en cuanto a nosotros. Nosotros pasamos por batallas todos los días y tenemos una batalla muy continua. Entonces, si nosotros trabajamos en nuestra revolución humana, podemos cambiar todo lo que es nuestra vida y así ayudar a cambiar la vida de los demás. De eso se trata, ¿verdad? Así es. Y bueno, nuestra comunidad sigue participando. Y bueno, aquí estábamos mencionando que David Coronel decía, el karma lo creamos nosotros mediante nuestras acciones. Entonces, sembremos para recoger los frutos. Es decir, si sembramos odios, tenemos rencores y bueno, y seguimos generando más rencor durante los años por X o Y situación. No necesita ser una situación de crisis normalmente, pero a veces hay personas que generan sentimientos negativos. Entonces, ese sería el acumulamiento del almacén del karma que estaríamos generando para futuras, futuros años y futuras acciones, futuras consecuencias, como le llamaste. Claro que sí. Y el Buda siempre dijo, las cosas no existen por casualidad. Es decir, todo tiene su razón de ser, ¿verdad? No hay coincidencias. Y es lo que hay que entender, ¿verdad? El karma. Por eso decíamos que el karma no es que sea bueno o sea malo. Son las intenciones detrás del karma que nos van a producir esos efectos. Es para, como decía David, es un fruto para cuando ya estamos listos y tomamos ese fruto maduro, a ver a qué nos sabe. O nos va a saber muy rico, delicioso, dulce, o nos va a amargar y hasta nos puede saber como si fuera veneno. Y eso es todo lo que nosotros sembramos y cosechamos en el aspecto de la vida, ¿verdad? También Sabrina dice, por desgracia estos dos, estos mundos, estas son etapas o mundos, así lo define ella, son las más difíciles de superar. Es decir, hay muchos de nosotros que, bueno, como desconocemos estas categorías, bueno, no estamos conscientes de lo que está ocurriendo y de que podemos manejar y también saber cómo salir de estos estados de ánimo o de estos 10 mundos, 10 estados que le llamas a través del budismo. Y que, bueno, ella menciona, bueno, si realmente nos enfocáramos a trabajar en ellos, bueno, son difíciles de superar por el hecho de sentimientos negativos involucrados en ellos. Exactamente. Sí, Sabrina tiene toda la razón. Como son los más difíciles y pues muchas veces la gente no sabe qué hacer y se queda ahí estancados. Pero por eso te digo, una vez que reconocemos esta herramienta, el conocimiento que nos aporta el budismo, podemos decir, bueno, perfecto, ya sé que en la vida hay sufrimiento. Eso no lo quita nadie. Pero ¿por qué tengo yo siempre que estar sumido aquí y acá? Por lo menos, si voy a seguir estando, quizás mis circunstancias son muy especiales, vamos a ser honestos. Hay gente que por razones cárlicas, ¿verdad? Vamos a llamarle así, va quizá a pasar una muy grande parte de su vida en mundos de la ira, de la animalidad, del hambre, ¿verdad? Y eso ya es algo que ellos tienen que pasar. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer para facilitar ese proceso? Es ahí donde viene este proceso del budismo, ¿verdad? En la mejora en Gekyo. Te va a dar la fuerza, te va a dar la posibilidad y la fortaleza espiritual para poder seguir adelante con esos sufrimientos, pero no dejar que te atosiguen. Y es muy interesante, pero conforme va uno practicando esto, va uno viendo poco a poco cositas que dicen, ¿sabes qué? Me pasó algo muy interesante ayer, ha de ser coincidencia. Bueno, a la semana que entra van pasando cosas más positivas y más positivas. La manera de ver esto es así. Ustedes todos tenemos dinero en el banco, tenemos una cuenta o dos, perfecto. Cuando podemos, le ponemos ahí, depositamos 25 dólares. ¿Qué tiempo? Quizá durante años. ¿Por qué? Porque al final de 30, 40, 50, vamos a poner que vivimos 80 años, vamos a tener mucho dinero ahí. Eso es esto. El karma es una como alcancía, ¿verdad? Por eso nos queda un almacén. ¿Qué mejor que sembrar buenas cosas para que a futuro podamos disfrutar de sus buenos frutos? Y aunque nos cueste mucho trabajo al principio y vamos a sufrir bastante, es normal, pero es lo bueno, porque entonces podemos cosechar buenas acciones. A fin de cuentas, Nayeli, lo que el budismo dice es esto. Cuando tú llegas al momento en que ya terminaste esta vida, ya pasas a un estado de extinción, es decir, el budismo, de no sustancialidad, es decir, de que no existe sustancia. Son cosas más para otra conversación. Para otra presentación. Para otra presentación, ¿verdad? Quedamos en un estado de reposo. Piénsalo así, va una persona corriendo, así, de esta manera, y cuando brinca un precipicio, por mucho que mueva las piernas, sigue en el precipicio. ¿Pero qué va a pasar cuando llegue al otro lado? Si no sigue caminando, se va a caer. Entonces, conforme lanzamos y seguimos en ese estado de, digamos, de reposo, para cuando nos toque el tiempo de volver a renacer, vamos a seguir donde dejamos, vamos a seguir ese avance espiritual. Por lo tanto, es muy positivo, sería muy conveniente, por lógica, por reducción, seguir con buenas acciones, porque comenzamos con buenas acciones. De modo que si nosotros nos la pasamos haciendo malas acciones. Acciones malintencionadas también. Malintencionadas, molestándolos a otras personas, sobre todo tener malas intenciones para nosotros mismos, pues así estamos definiendo nuestro futuro. Y eso es lo más importante. Si quieres tener una buena vida, haz buenas intenciones. Toma las acciones correctas ahora, porque eso determina el futuro. Y eso es verásico, tanto en carrera, como en relaciones personales, como en amistades, en todo, ¿verdad? Eso se aplica en todo. En tu vida profesional y personal y con tus familiares, con la gente, tu entorno que te rodea. Quintín, ahí también entraría lo que es ya para cerrar la presentación. Nuestra audiencia, bueno, ha seguido participando y muy interesada en este tema que es el autoconocimiento, la autorrealización, como le llaman en el budismo. Y, bueno, a través del entendimiento de la humanidad. Y, bueno, que esta filosofía del budismo te permite entender un poquito más. Esto solo es lo básico. Es muy profunda esta filosofía. Pudiéramos seguir hablando horas y horas de este tema porque es muy, muy enriquecedor. Te da las herramientas de conocimiento de nuestra existencia para poder, entonces, entender, bueno, a dónde voy, qué debo de hacer, cómo debo de hacer esta labor comunitaria. Porque este altruismo y esta labor comunitaria, bueno, viene a redundar este concepto también al que conocemos todos públicamente. Bueno, yo quiero ayudar a los demás, tiene un propósito, mi trabajo, mi profesión. Bueno, ese propósito es de que si sigues cultivando, el budismo lo dice, bueno, hay que cultivar cosas buenas. Cultivar acciones buenas, intenciones buenas, acciones bien intencionadas hacia los demás y hacia ti mismo. Porque si no, pasaría lo que estás explicando. Entonces, estamos cultivando negatividad y consecuencias que, a final de cuentas, nos van a traer resultados negativos irreversibles que se vienen hacia nuestra vida y hacia nuestras acciones como un efecto colateral. Claro. Y mira, para cerrar esta charla, aquí veo un mensaje de Guillermo Parral. Me dice, ¿cómo ayudar a alguien que no desea salir adelante? Pues eso es muy cómodo, ¿verdad? Bueno, pues mira, Guillermo. Que se quedan atorados en el pasado, que quedan atrapados en un estado, le llamo yo más, de parte científica, de necedad, de decir, no, no estoy listo para ir al siguiente paso, no estoy listo para superar esto, no estoy preparado y no quiero. Entonces, tiene una actitud de no querer salir de ese estado de ánimo. ¿Cómo se puede ayudar a esa persona, Quinti? Y ese estado se relaciona directamente con el estado de la animalidad, porque los animales siempre hacen algo a lo que ellos no tienen temor, pero cuando algo se les presenta que es un poco más difícil, ahí retroceden. Entonces, para ayudar a gente que está estancada en ese aspecto, hay que hacer dos cosas. En primer lugar es ayudarse a uno mismo primero, porque uno está tratando de ayudarlos, pero algo tenemos todavía nosotros que no podemos ser el vehículo adecuado para directamente ayudar a esa persona. Pero número dos, compartir esta sabiduría, de alguna manera, si quizá es a través de nuestras acciones o a través de las acciones demás. Si nosotros ponemos el ejemplo, esa persona, como ya está unida a tu vida de alguna manera, Guillermo, te está poniendo tensión, de alguna manera. Entonces, quizá tomar un paso hacia atrás, pero enfocarte más en ti mismo, seguir estudiando esta filosofía para ver cómo haces cambios en tu vida. Muchas veces ayudarse a uno indirectamente ayuda de una manera increíble a los demás, porque den, oye, pues ya, qué bárbaro, ¿qué hiciste? Mira, cómo has cambiado. Eres un ejemplo a seguir y sin querer contagias a los demás. Claro que sí. Un ejemplo muy importante. ¿Cómo es que Jesús, si ya murió hace, you know, dos mil y pico de años, todavía lo seguimos? Pues porque él puso el ejemplo. Aquí no lo tenemos hablándonos. Ahí, mira, me están mandando un texto, Chuchito, espérate. Hey, what's up, boy? No. Pero él nos dejó el ejemplo muy bien claro. Entonces, ahora lo que podemos hacer es seguir ese ejemplo, y de la misma manera con el budismo, poco a poco ayudar a esa persona, dejándolos que ellos afloren. Acuérdense que la flor del loto surge a su propio tiempo. No hay que apresurar las cosas. Entonces, con que a veces sembremos un poquito, pongamos un poquito de agua en nosotros, eso quizá muchas veces es la solución. Bueno, ahí está el comentario directamente de Quintín Bulnes hacia la respuesta de Guillermo Parral, que, bueno, es muy interesante este tema. Pudiéramos seguir platicando y yo creo que no va a ser la primera vez, Quintín, que vamos a estar tocando este tema, esta perspectiva, esta perspectiva de vida, que es una filosofía que mucha gente también de nuestra comunidad practica. Y, bueno, en otros países es una práctica global, también internacional. Entonces, sí, muchos hemos adoptado ciertos elementos, sin embargo, bueno, no practicamos del todo lo que es en sí la filosofía. Es muy profunda, es muy largo. Y, bueno, complejo también de entender porque necesitamos aprender este tipo de conceptos, las definiciones, así como abarcamos un poquito de manera general el día de hoy. Pero, David Coronel también dice, otro comentario por acá, y dice, la felicidad y el sufrimiento van entrelazados para alcanzar la luz del conocimiento. Correcto, es así, es correcto, David, eso es realmente lo que nos enseña el budismo, exactamente. Por ahí también está la reflexión de cuando, bueno, cuando sufrimos, que decimos, bueno, hay un sufrimiento de por medio, pero después vino, y así como dice, vienen, llueve sobremojado y luego empieza a salir el sol. Para que utilicemos y salgamos de esos estados de ánimo y que no nos estanquemos en las cosas negativas, que eso es lo principal. Si ahorita estamos, bueno, forzados a salir de nuestra zona de confort, de ese estado de humanidad que tú le llamabas con esa definición, cómo ahorita que la pandemia, bueno, llega, es algo que no tenemos control. Bueno, dejemos de frustrarnos, sería el ejemplo. Dejemos de frustrarnos, de decir, bueno, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo regresa la normalidad? Porque ya no estamos viendo que vamos a regresar a una normalidad. Ya nuestra nueva normalidad, nuestra nueva vida dinámica, logística, como la queramos definir, bueno, ya es con el nuevo accesorio de una cubrebocas, una mascarilla que cubra nuestro rostro. Entonces, esa es nuestra nueva realidad. Claro, esta pandemia hay que verla como lo que es realmente un beneficio. Como nos ha quitado, como dice usted, nuestra zona de confort, nos ha forzado a poner atención en nuestras vidas privadas, que ya realmente no teníamos. Porque, ¿qué creen? ¿Nos la pasamos aquí o nos la pasamos en el trabajo? O al teléfono. En el teléfono. El teléfono y el trabajo. Exacto, ¿verdad? Entonces, las redes sociales, todo eso es basura. Pongan atención a lo que está aquí, a lo que está aquí. Lo demás es sonido, es ruido. Claro, a nadie le gusta estar en la casa, pero imagínense los monjes que están ya desde hace miles de años, ahí los tienen, se la pasan ahí horas y horas y días ahí recitando. Pues ya han de saber de algo, ¿verdad? Nos estamos, no es que nos vamos monjes, pero nos estamos forzando a tomar un análisis interno. Con esto que está pasando, no hay que tomarlo ligera. Eso del virus, mira, Nayeli, tú ya sabes que desafortunadamente Arizona viene siendo el estado ya número dos, quizá, de infecciones de coronavirus. Porque la gente tonta no pone atención, como dices tú, hay que tener la cabeza encima, hay que usar el sentido común, hay que salir con cubrebocas, hay que tomar precauciones. Esto no es nada ligerito, no es una gripa, es más que una influenza. Esto ha cobrado muchas vidas. Eso nos, ojalá nos haga pensar, estar en la casa, ponte a leer un libro, ponte a practicar el budismo, ponte a ver de qué manera positiva vas a contribuir para que tú, si tienes que estar afuera en la calle, haciendo algo que tenemos que trabajar, ¿verdad? Nuestros trabajos muchas veces no nos ofrecen esa, pues, verdad, beneficio de estar en la casa. Entonces, hacemos más conciencia, ponemos más atención, no nada más en nosotros, en el bienestar de los demás. Entonces, y lo más importante, como dices tú, Nayeli, si estamos entonces aprendiendo a poner atención en las cosas básicas otra vez, que es nuestra existencia, eso es lo que nos va a beneficiar, y es parte de estos beneficios. Entonces, un obstáculo es una oportunidad. Claro, después de una tormenta increíble, surge la belleza. Toda esa agua es para algo. Esa inundación, una vez que pasa, es para algo. Ocasiona que la tierra se vuelva fértil otra vez, para que crezcan cosas nuevas. Así es, bueno, estamos muy interesados en este tema. Es muy fascinante descubrir, bueno, otras filosofías también de entendimiento de nuestra humanidad, de nuestra existencia, y, bueno, saber profundizar un poquito más de cómo también utilizarlos a favor, y, bueno, en beneficio también de nuestro crecimiento espiritual, de nuestro crecimiento personal. Ahora sí, explicándolo con peras y manzanas, como decimos también allá en México, bueno, es importante aplicar toda esa filosofía, elegir los elementos que se nos adapten, y de alguna manera obtener resultados positivos. Y, bueno, que ya al enterarnos de cómo esto sucede, cómo maneja, cómo se opera, cómo opera el budismo, cómo, bueno, ya nos tenemos un poquito, un poco abierta la mente, un poquito de conocimiento académico en el tema, para poder decir, bueno, esto podría aplicar. Y empezamos a darnos cuenta en situaciones, así como poníamos el ejemplo de la combinación, de que vas de un estado de ánimo, de un estado de mundos, de estos 10 mundos que existen, bueno, te mueves y sales, pero sales pronto. Es como salir del estado de crisis y saber cómo manejarlo inmediatamente, reaccionar al momento. Sí, exactamente, tener control sobre esa situación, en lugar de que la situación tenga control sobre nosotros. Y que nos controle a nosotros. Sí, y eso no quiere decir que ya al estar practicando estos, como te decía yo, ya dejan de existir los problemas. No, 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 no. Ahí van a estar todavía, porque es parte de nuestro karma. Y van a seguir por un tiempo. El tiempo, quién sabe, ni ustedes saben cuánto tiempo. Pero la diferencia es que ya ustedes son, vamos a suponer una cosa, guerreros espirituales. Ya tienen las armas, las herramientas adecuadas para poder conquistar esos obstáculos y transformar. Esto es la clave. El budismo transforma el veneno en medicina. Todo lo que nos hace daño, lo que nos irrita, en una consecuencia positiva, a través de esa revolución humana, a través de la recitación del Namibha Nge Kyo, a través de los estudios. Porque ponemos este budismo en especial, a diferencia de los demás, es muy práctico, es muy dinámico. Por eso me gusta, por eso llevo ya más de 20 años practicándolo. Porque a través de esa recitación del Namibha Nge Kyo, lo hago yo dos veces al día en la mañana, comienzo mi día con eso y termino mi día con eso. Unos 5 o 10 minutos en la mañana, 5 o 10 minutos al día, en la noche, me voy a dormir. Pero es perfecto, porque eso nos ofrece un motorcito. Eso nos da esa energía espiritual, ese enfoque, que, como les digo, no es palabra mágica ni nada, pero es el entender nuestro propósito en el universo y en este mundo, con nosotros mismos y con los demás. De eso se trata esta práctica. Así es, Quintin. Bueno, ya estamos casi a más de una hora y media platicando sobre este tema tan interesante. Gracias por la presentación muy específica y generalizada para que, bueno, los términos esenciales del budismo, de esta filosofía milenaria, bueno, que de alguna manera hayan sido rescatables y enriquecedores para todos los que nos acompañaron. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar antes de terminar la entrevista, Quintin? No, hombre, pues quiero agradecerte mucho por esta oportunidad. Me da gusto que todos los que se nos han unido, pues ojalá hayan disfrutado de esta presentación. Realmente el propósito para mí es tratar de difundir más positividad, energía positiva en esta situación, en este mundo en el que estamos, con tanta incertidumbre, con todo lo que nos ha pasado, para poder seguir adelante, seguir avanzando. Porque digo, una vez que pase todo esto, y todo esto va a llegar a su fin, va a pasar, aunque tome un poco de tiempo, vamos a volver a lo que nosotros quizá conocemos como la normalidad, pero puede pasar un buen tiempo. Y ojalá y todo este proceso de sufrimiento, el que nos ha hecho sentir incómodos, en el cual muchas personas han perdido seres queridos, toda esta transformación que puede durar un año o dos, nos haya preparado para ser mejores personas a futuro. Porque realmente es lo único que tenemos, el futuro. Y eso depende de nosotros. Ahí está, bueno, ahí está el comentario también de Sabrina. Gracias, Quintín. La finalidad, entonces, sería, bueno, que prepararnos, prepararnos, prepararnos muy bien en cultivar acciones positivas, resultados positivos, y, bueno, consecuencias de nuestras buenas intenciones también. Y, bueno, que a final de cuentas, esta pandemia nos trae este mensaje de ayudar uno al otro, de colaborar, de contribuir para el bien común, como una sociedad, como un todo, como una humanidad concreta, en conjunto, no porque vivamos en Europa, vivamos en México, vivamos en Latinoamérica. Bueno, somos uno, como estábamos repitiendo y enfatizando al principio de la presentación. Y, bueno, Sabrina está complementando, diciendo, gracias por la presentación. Estuvo muy interesante la presentación que podemos aplicar a nuestra vida diaria. Esto es, esto es práctica, esto es muy concreto y lo puedes aplicar desde, en el hogar, como madre de familia, como estudiante, como profesionista, en tu carrera, con tus seres queridos en tu entorno, así como lo estabas mencionando, Quintín. Así es, gracias, Sabrina. Agradezco que estés con nosotros. Y, pues, les deseo lo mejor, amigos, cuídense mucho, por favor, tengan mucha, su salud ahí, muy entre sus corazones y adelante, a seguir adelante. Si quieren más, avísenos y aquí estamos a su disposición para seguir abordando estos temas. Bueno, ahí está Quintín Bulnes, bueno, multifacético e ingeniero en sistemas también, porque nos tiene nuestra sección de ciberseguridad, también en Foro Social Tuzón, en la modalidad de nuestro programa, que pasa y se transmite todos los sábados a las 11.30 de la mañana por Azteca Canal 14. Gracias por eso, Quintín, por contribuir con tu talento. Y, bueno, sabemos que también lo tuyo es la actuación. Vienes de familia de actores y tu papá, imagínate, ahorita ha de estar súper orgulloso de ti, escuchándote, tratando de cultivar y, bueno, educar a nuestra comunidad también. Pues, gracias, ¿verdad? Ojalá estés también contento y espero que mi karma me haga bien en el futuro también. Gracias. Claro que sí. Bueno, Quintín, nos vamos a desconectar, pero no va a ser la primera y la última vez y vamos a estar muy pendientes de esta filosofía para aprender un poquito más todos los días. Claro que sí, Nayeli. Muchos saludos a todos. Gracias por su tiempo. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias, Quintín. Me voy a desconectar. Y, bueno, le agradecemos la entrevista a Quintín Bulnes, bueno, es nuestro colaborador con nuestra sección tan importante de ciberseguridad. Esto que también importa en nuestra comunidad hispana. Bueno, estar muy al tanto qué pasa con la tecnología, qué pasa con este tipo de, bueno, sabotajes técnicos en internet, online. Bueno, todo lo que tiene que ver con esto de la ingeniería en sistemas. Y, bueno, que la ciberseguridad es importante. Entonces, ustedes van a poder seguir viendo a Quintín Bulnes en esta sección que tenemos todos los sábados de Foro Social Tuxón en la modalidad de nuestro programa todos los sábados a las 11.30 de la mañana por Azteca Canal 14. Y, bueno, síganme mandando mensajitos de los temas que ustedes desean enterarse, aprender más, porque así como hicimos esta presentación interesante con él, bueno, podemos también hablar de otros temas que usted también tenga interés en aprender, en conocer, en informarse y tener más detalles a través de estas redes sociales. Bueno, podemos hacer, extendernos un poquito más, no estamos limitados en el tiempo y podemos darle los recursos directamente. Entonces, bueno, por ahora es todo lo que tenemos hasta el momento. Vamos a regresar el lunes con entrevistas interesantes de nuestras personalidades importantes de nuestra comunidad, nuestros empresarios. Y, bueno, también que vamos a estar muy pendientes de lo que está ocurriendo con el incendio, que está, bueno, ubicado y localizado en las afueras de Tuxón, al norte de Tuxón. Y, bueno, vamos a estar pendientes a ver cómo va sucedándose esto durante el fin de semana para traerles el reporte para el lunes o martes con nuestras autoridades encargadas de, bueno, erradicar este incendio y ver cómo se va desarrollando esta noticia. Por ahora me despido. Esto fue Poro Social Tuxón. Gracias.